No demos todo por perdido, aún no llegó la sangre al río Imaginé un final, distinto a los demás Si no te vas, te hago sitio en este corazón hambriento Tengo una vida para amar Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos eternos Si quieres paz adentro Esta noche es un fin de semana y una noche muy especial porque abrimos nuestra primera casa Global Gift Es un sueño que habíamos tenido hace cinco años cuando empezamos y se ha hecho realidad y se ha hecho realidad gracias a personas que han dado su palabra Gracias Pepe, gracias a todos los que me han ayudado a que esto se haga una realidad Esta mañana tenía la oportunidad de visitar la casa Global Gift que es la primera de su tipo en Marbella y realmente en el sur de España donde los niños pueden ir y obtener terapias que no pueden obtener actualmente sin conducir 100 kilómetros Así que este es un proyecto muy importante que hemos estado trabajando en muchos años Uno se besa y se abraza Pues hoy yo lo que quiero es besaros, abrazaros y deciros también lo que antes Eva me decía Que Dios les bendiga a todos ustedes a los que creen y a los que no creen porque todos somos hijos de Dios Muchas gracias, felicidades Pero quiero honrarlos de nuevo porque estoy muy orgullosa de ellos porque hoy fue un gran esfuerzo de esas chicas y de este gran grupo de mujeres que abrir el dono de casa Global Gift es un gran esfuerzo y un sueño que viene de hecho hoy Yo prometo a María y a Eva que ayuden más y más en mi vida porque realmente es muy importante su causa Gracias María, gracias Eva Gracias por este award Es un gran honor y felicidad que te obtengan Gracias Eva por todo su corazón Si no te vas Si no te vas Te hago un sitio en este cor Si no te vas Yo tengo una vida para amar Si no te vas Tengo tarde este domingo Y mi invierno Eterno Si no te vas Si no te vas Si no te vas Tengo ganas de domingo Y mi invierno Eterno Si tú quieres Marbella Yo paso dentro Si quieres Pasa dentro Puede Q Rainbow